Llámame cuando rompa la rumba Apenas están sonando el tambor Hoy mi solar entero se derrumba Y vas a ver lo que llevo yo Llámame cuando lleguen los cueros Antes que de encandela se bongo Hoy mi solar se viste de alegría Y van a ver como lo bailo yo Con la rumba otra vez Vamos a echar un pie Pero baila el derecho Baila la revés No te puedes perder El tambor del bembe Porque traen su ritmo Sabra, sura y caché Y llámame cuando lleguen al patio Y cuando traigan el chivo y el carbón Y llámame cuando traigan el hielo Y tú verás el rompetraico yo Hoy que no me falta ni un rumbero Porque no quiero que sobre ni un tambor Quiero la tumbadora y el quinto Acompañado por el calor del sanidor Con la rumba otra vez Vamos a echar un pie Pero baila el derecho Baila la revés Lo que puedes perder El tambor del bembe Porque traen su ritmo Sabra, sura y caché Salsa caliente Con son caribe Con la rumba otra vez Vamos a echar un pie Apenas están sonando el tambor Mi solar entero lo derrumbaré Con la rumba otra vez Vamos a echar un pie Tú no ves que yo tengo la llave Yo tengo un sabor Yo tengo la llave Con la rumba otra vez Vamos a echar un pie Yo te invito a bailar derecho Oye bien, te invito a bailar la revés Bailando con son caribe Con la rumba otra vez Vamos a echar un pie Oye bien, oye bien Se ha formado la rumba Y te invito a bailar Con la rumba otra vez Vamos a echar un pie No puedes perder mi rumba Traigo esa brosura y caché Veo que ven y ven y ven Vamos a echar un pie Que no me falten los bailadores Vamos a echar un pie Porque no quiero que me sobre ni la tumba Vamos a echar un pie Que suene la tumba Dora y el quinto también Con la rumba otra vez Vamos a echar un pie Quiero bailar derecho Bailo la revés Lo que puedes perder El tambor del bembé Porque traigo su ritmo Sabra su rumba y caché Que suene la flota Y lo que puedes perder Que suene la tumba